Bueno, doctor, ¿cómo asume este compromiso nuevo de Intendente Interino? Bien, bueno, son tres semanas muy arduas, muy intensas, donde el Intendente Verdadero me dejó una agenda bastante intensa. Hay muchas cosas importantes. Más que nada es todo el seguimiento de todos los proyectos que se están haciendo. Hoy justamente estábamos trabajando sobre senderos escolares seguros en la Dirección de Seguridad, la Secretaría de Seguridad, junto con la jefa distrital y con concejales de ambos espacios políticos. Y eso también viene a eso, ¿no? Concejales de ambos espacios políticos, trabajando en la concreción de un proyecto que es bueno para Pinamar. Así que, bueno, tengo trabajo en todas las áreas, en reuniones con todos los secretarios, directores, así que es una experiencia muy rica para mí. ¿Qué significa para el radicalismo que haya un Intendente Interino de ese color político? Después de 31 años, se sentó en el sillón de actes corporales un Intendente, si bien es un Intendente Interino y no surgido por la votación del pueblo, pero indudablemente que es una responsabilidad y un honor. ¿Es una forma también de pelear el espacio de poder por parte del radicalismo de cara a las internas que se pueden llegar a venir? No, para nada. Para nada, hoy no hay internas dentro de este espacio, sino que es un trabajo en conjunto.